La Bota Tonta Como tú quieras, que te quieras, que te quieras y me tienes trabajando Tonta, tonta Si por las noches no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo porque no eres de tanto Papá, te lo digo una vez, y no te distancias Y ahora me dices todo bien, yo te lo escase Tonta Esta situación ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo porque no eres de tanto Mamá, te lo digo una vez, y no te distancias Y ahora me dices todo bien, yo te lo escase También me dijeron que te besen cuando preguntas por mí También me dijeron que cuando lo haces lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de pared y si lo hubieras hecho antes de sufrir Porque haces tal, es tanto, tanto, tal amor Y solo te queda el hablar de mí Ahora ya no hay nada a fejitas cosas que hablan de mí Y yo me pregunto, que cuando lo haces lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de paredir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Por siempre estar con tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí Y en el saxofón, Oscar Espoch Cero del corocho Si lo hubieras hecho antes de paredir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Por siempre estar con tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí Y cuando yo salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude invadir, yo te hice mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Yo por decir, te voy a esperar Cuando yo salí de aquel lugar Yo le pedí dejar una señal Que se dé una rosa en su balcón Y que regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Tengo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será Que en tus brazos volveré a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más No hay que salir lejos Te quiero más y más Corazón No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero más Deja una rosa en tu balcón Y que en tus brazos volveré a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más No hay que salir lejos Te quiero más y más Continuamos entonces enviándole más de las melodías A los amigos ahí en la pista Y dándole la bienvenida ya a las personas Que nos están visitando La vamos a pasar bien, ¿eh? Recuerden que ya se viene el baile social también De los barrios bajos de Kunkó Una terrible japonesa Su nombre era Chirinca Chú Esa mamá de la cabeza ¡Sí! ¡Chimita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! De los barrios bajos de Kunkó Una terrible japonesa Su nombre era Chirinca Chú ¡Chirinca Chú! Esa mamá de la cabeza Se pudo en un barco y se vino ¡Se vino! A las cantinas en América Se cambió de nombre por Pamela ¡Pamela! Era toda una sorpresa ¡Sorpresa! ¡Chirinca! Pamela Chú 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 ¡Pamela! ¡Pamela Chú! ¡Pamela Chú! De los barrios bajos dejó una terrible japonesa Su nombre era Chirin Kanchu, esa mamá de la cabeza Se jugó en un barco y se vino a las cantinas en América Se cambió de nombre por Pamela, era toda una sonrisa, sorpresa Y dicen en el barro que Pamela por dos besos es un rico rechupete No tiene en la casa, ni en el billete, ni en la casa, ni en el cuete Dime, Pamelita, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? Vente, venga Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum Pamela, descubrí, gózalo, pon la tromba, pa' que se va Siempre listo Y dicen en el barro que Pamela por dos besos es un rico rechupete No tiene en la casa, ni en el billete, ni en la casa, ni en el cuete Y dime, Pamelita, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? Vente, venga Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu Pamela Chu, Pamela Chu Oye, Cari Gastrón, Manuel Pérez, Mayor Caballeros, Óscar Azbuac y La Trova Oye, mami, su el in Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Pa' que sepa, mami Pa' que sepa, mami, su el in Aún yo no sé qué eres Pa' que me salen mis pies La sigo con la rata, al aplauso Deja venir para perderla después No quiero hablar de este tema En mi mayor problema Ella es de venta en portada Toda plana, la de mañana En el diario de mis penas Ah, 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 ah La toma Oye, mami Siempre quiso Y además Me escucha cuando hablo yo Y solo dice que no Y luego me contradice por el placer Y para hacer que un día me rumoricé Aún no me lo he atrado, veinte Pero probablemente No estamos para jugar No me va a atresordar No me lo he atrado, veinte Eh, eh, eh A, 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 a Sí, 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 sí Oye, ah Se enamoran Yo que se donde mando te diré Que todo es amar Siempre es igual Yo que se donde mando te diré Que todo es amar Siempre es igual Yo pienso que no te diga la verdad Chica de humor, chica de humor La broma, ya no hay más Chica de humor Fuertes aplausos para los amigos del Convite San José Que la están pasando muy, muy bien ahí También por acá ya vemos bastantes personas Que están disfrutando del Convite San José Gracias por invitarnos Vamos a enviarle más de nuestras melodías Para complacer a la chica Solo risa es Poco más entonces, complacemos Algo que se nos ha solicitado por ahí Nos indican cuál es el O Carol O Carol Con gusto vamos a complacerlos ahí Ok Vamos a ir complaciendo ahí A ritmo de Merengue entonces Qué calor en la ciudad Qué calor, qué calor Es imposible de aguantar Qué calor, qué calor La ropa llega a molestar Qué calor, qué calor Pediendo de estar el mar Qué calor, qué calor Su mano quiero yo tomar Y por la playa caminar Qué calor en la ciudad Qué calor, qué calor El viento no quiere soplar Qué calor, qué calor Las calles llegan a quemar Qué calor, qué calor Un lugar presto para asar Qué calor, qué calor Su mano quiero yo tomar Y por la playa caminar Música Un, dos, tres ¡Número! ¡En la copa! ¡Golzate! ¡Ay, qué calor en la ciudad! ¡Qué calor, qué calor! Es imposible de aguantar ¡Qué calor, qué calor! Las calles llegan a quemar ¡Qué calor, qué calor! Qué lindo debe estar el mar ¡Qué calor, qué calor! Tu mano quiero yo tomar Y por la playa a caminar ¡Qué calor, qué calor! Tu mano quiero yo tomar Y por la playa a caminar ¡Qué calor, qué calor! Tu mano quiero yo tomar Y con la tropa a bailar ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! Y por la playa a caminar Hay que calor en la ciudad, que calor, que calor Es imposible de aguantar, que calor, que calor La ropa llega a molestar, que calor, que calor Qué lindo debe estar el mar, que calor, que calor Su mano quiero yo tomar, y por la playa caminar Que calor, que calor Su mano quiero yo tomar, con el comité a bailar Que calor, que calor Su mano quiero yo tomar, y por la tropa a cantar Que calor, que calor Hoy continuamos siempre a ritmo de merengue Saludita para los que están gustando una suculenta cervecita Gracias, gracias Que les caiga bien ¡Woo! Saludita para los que están gustando una suculenta cervecita Que linda tencita acá Póntelo otra vez ¡Vamos! 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 Póntelo otra vez ¡Vamos! 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 ¡Vamelo! ¡¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La de la tanguita roja 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 De esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Rimo de la llumelante que caí Para que verás junto a ti La música del cielo empezó a llover Cuando yo lloré por ti Y la vida sin gotas se empezó a caer A ritmo de la lluvia Yo ya me diré que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aún no me dé que vuelta a brillar el sol Y las manos arriba, y las manos arriba Y las manos arriba, y las manos arriba Rimo de la lluvia No deje que muera el sol Rimo de la lluvia Ven cuéntale mi amor Otra vez Salgo en busca de un deseo amor, tengo fe Hoy me siento mucho mejor, tengo que ser hasta mi soledad Que me hacen mal, no me hacen llorar, voy vestirlo solo con mi voluntad Para amar a alguien y mi atención igual Le enviaré una rosa que le regalara a la mujer Quiero y quiero y quiero suspirar, la ilusión me invade que mi corazón Te contará hoy una buena razón, tienes que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea faltar Toda esta vida mía dime dónde estás, que me mero de ganas de tus labios besar Toda esta vida mía dime dónde estás, que me mero de ganas de tu cuerpo abrazar Le enviaré una rosa que le regalara a la mujer Quiero y quiero y me haga suspirar, la ilusión me invade que mi corazón Te contará hoy una buena razón, tienes que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea faltar Toda esta vida mía dime dónde estás, que me mero de ganas de tus labios besar Toda esta vida mía dime dónde estás, que me mero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Con la trota? ¿Dónde estás? ¡One, two, three, go! ¡One, two, three, go! Andando de vacaciones en la playa conocí a una linda morenita en el bar donde la vi De repente yo la ve y le dije mis cositas, ella a mí me contestó Hay que cosas tan bonitas, va a salir la lápiz de para irnos conociendo De repente la besé, hay que amortar a su vendo Ay papito, qué lindo, besé con su boquita, besame como tú quieres Me pone la piel, chiquita Dime, 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 que te aconseirás Dime, 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 que te quedarás Dime, 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 que me besarás Dime, 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 que me amarás Andando de vacaciones en la playa conocí A una linda morenita, fue en el barco de la vi De repente yo le vi y le dije me cositas Ella a mí me contestó, ay que cosas tan bonitas Azarte y la labiré, para irnos conociendo De repente la besé, ay amor tiene su beso El papito querendón, me desen con su boquita Mésame como tú quieras, me pones la fe Chinita Dime, 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 dime Que ya no te irás, dime, dime, dime Que te quedarás, dime, dime, dime Que te besarás, dime, dime, dime Que te amarás Dime, 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 dime Que ya no te irás, dime, dime, dime Que te quedarás, dime, dime, dime Que me besarás, dime, dime, dime Y que me amará ¡Ey! 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 ¡Oh! 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 ¡No! 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 Un saludo para Francis, compañero de Seisín Pineros Volvemos el once de mayo Para la familia Vicente ¡Pues claro! ¡Pues claro! Para nuestro amigo Francisco de parte de su primo Eso, con vintero de corazón ¡Ven claridad! ¡Llegas ya! ¡Llegas de oscuridad! ¡Llegas ya! ¡Buena ya! ¡Eso ya me va a matar! ¡Eso ya de esperar! De la misma forma, si necesito tu luz Que vuelvas esclavito ¡Ah! ¡Que vuelvas esclavito! ¡Ven claridad! ¡Quédate! Y no vuelvas a escapar, no te lleves del sol Solo quiero recordar en tu figura, en tu voz Cada noche que pasó, como ayer, como hoy Que vuelvas a escravito, ah, que vuelvas a escravito Ven, claridad, llega ya, llégate en la oscuridad Llega ya, vuela ya, eso ya me va a matar Más allá de enterar, de la misma forma Si necesito tu luz, que vuelvas a escravito Ah, que vuelvas a escravito Hoy en el cielo del sur, me siento un poco mejor, mejor Y en la misma ventana te luce, te tiruga su amor, su amor Que la penumbra llegue al cielo, de quebrarme en la razón Ella es solo soledad y silencio, no va Regresa, claridad Ven, claridad, llega ya, trágate en la oscuridad Llega ya, vuela ya, eso ya me va a matar Más allá de enterar, de la misma forma Así necesito tu luz, que vuelvas a escravito Ah, que vuelvas a escravito Siendo el cielo del sur, me siento un poco mejor, mejor Y en la misma ventana de luz, te tiruga su amor, su amor Que la penumbra llegue al cielo, de quebrarme en la razón Ella es solo soledad y silencio, no va Regresa, claridad Soy claridad, vida, luz, el trabajo y la ciudad Caminar, vivir como entonces como fui claridad Quédate esta noche sobre mi claridad Claritud, que vuelvas a escravito Ah, que vuelvas a escravito Que vuelvas a escravito Que vuelvas a escravito Que vuelvas a escravito Pues claro Con la tropa Con la banda arriba la gente del convite en la pista Con la banda arriba, con la banda arriba Oye, angelito Duele el silencio, duele el adiós No sé cómo aceptar que se marchó Se fue llorando En mi corazón Quería pedirle a gritos su perdón No sé cómo Me hice mal Se haré todo así Y mucho más Tanto se tonto Que un tonto Que un tonto Que fui Tenía lo más hermoso Y lo perdí Hoy La visita Yo canto Tanto Tanto Más Ya nada Puedo hacer Sé Que Que Ya le hice Tanto A mi amor Que se ha ido Para nunca Nunca más volví Corazón Dejalo La ropa Sin revistos No sé cómo Le hice mal Se haré todo así Y mucho más Y mucho más Tanto 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 Que fui Tenía lo más hermoso Y lo perdí Hoy 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 Ya no Tanto Tanto Más Ya nada Puedo hacer Sé Que Ya le hice Tanto A mi amor Que se ha ido Para nunca Más Volví Que se ha ido Para nunca Más Que se ha ido Volví Que se ha ido Para nunca Más Volví É 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 Cario É Necesito Quiero decirte, ya que mi mundo es muy triste, desde que te he perdido amor, ya no sé vivir Extraño, tu mirar, tu sonrisa, y todas esas caricias, que le diste a mi amor, con el corazón Necesito decirte, que no voy a olvidarte, aunque te fuiste, porque solo soy de ti, para ti Vengan los aplausos por favor para todas las parejas de este maravilloso convite El convite San José que se va a su respectivo descanso y ya los tendremos por acá en breves momentos también Saludos amigos de San Lucas, bienvenidos